Hola, buenas tardes, mi nombre es Elizabeth, estamos reportando desde Roda Noticias. En el segmento de biodiversidad los invitamos a que vengan a la rodadora y pasen un rato. En la sección de biodiversidad tenemos una serie de elementos, bueno, animales del desierto, propios del desierto y algunas otras especies, las personas aquí nos explican las actividades de los animalitos y el porqué de sus características físicas y bueno, esto y más podemos encontrar en esta sección. Bueno, y esto fue todo por hoy, estamos en la sección de biodiversidad, de nueva forma los invitamos a que vengan a visitarnos y nos despedimos. Mi nombre es Elizabeth y reportando para Roda Noticias. Roda Noticias.